Tu silencio es cómplice de todas las mujeres sometidas. La Asociación Leonesa Palanca de Cambio estuvo el sábado en Cubillos del SIL para presentar 24-7, una obra subvencionada por el Instituto Leones de Cultura a través de Receta Cultura, que habla de feminismo, de la doble jornada de la mujer trabajadora. El mantra de la obra es, la única liberación de la mujer es el cansancio. El cansancio. Trabajamos fuera, trabajamos dentro, organizamos todo, llevamos los niños, los cuidados, no damos abasto. No nos hemos liberado. Estamos más esclavas que nunca. Y por desgracia, esto no tiene vistas de solucionarse. La Asociación se creó en el año 2017 y está formada por actores que proceden de diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, el clown o los cuentacuentos, y del activismo que busca transformar la realidad a través del teatro foro, siguiendo el método del dramaturgo Augusto Boal. Y empezamos a hacer una serie de talleres. Empezamos con talleres de creatividad, después empezamos a hacer ya más una formación teatral en este método de teatro. Y poco a poco, en el propio transcurso de los talleres, se fueron hablando de diferentes temáticas y fue cayendo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. En esta puesta en escena, el público, con las herramientas que la asociación le proporciona, se convierte en actor y se define un final que es diferente en cada representación, porque se visualiza y busca solución a un conflicto que tiene vida propia. ¡Gracias!